Cuando, ¿cómo sabemos que es marxista? O sea, ¿cómo nos enteramos de esto? Ella lo dijo en su intervención del día jueves 29 de julio de 2021, dijo textual, provengo de la liga obrera marxista, soy trotskista de origen, etcétera, etcétera. O sea, ella se ahorcó sola. O sea, ¿cómo es posible que el pan pudiera siquiera pensar en poner una marxista, una trotskista a representar al electorado panista? Esto es una burla, en serio es una burla, ¿no? No tiene nada que ofrecer Xochitl al voto de izquierda, y sí tiene mucho Xochitl que oponer a la mentalidad de una buena parte del voto conservador. Entonces, la derrota no solamente es una derrota como la de Josefina, o como pudieras. O sea, es una burla lo que están haciendo, de verdad. No sé, la gente que está entusiasmada con Xochitl Gales, bueno, pues con todo respeto, no sé, pues no sé ante qué en Santos se incan, porque no representa nada, nada que tenga que ver con el pan. Es todo lo contrario, es una marxista. Bienvenidos a su canal, Legión Vanguardia, hoy sábado, primero de julio del año 2023. Hoy estaremos hablando, sobre un análisis de la, pues senadora Xochitl Gales, prácticamente en el programa de Julio Astilleros, ahí Juan Iván Peña Néder y Raúl Tortolero, ambos del Partido Mexicano Republicano, hacen unos comentarios relacionados a esta senadora. La postulación de Xochitl Gales sería el fin del pan. ¿Por qué? Porque ella es una aberrante, una antielectoral, prácticamente una marxista, donde dice que la sociedad solo depende de unos cuantos. Así que veamos hasta dónde señalan estos analistas el enfoque que está dando el Partido de Acción Nacional, el Partido de Acción Nacional, que está, pues dirigido por Banco Cortés, y también todo maniatado por el empresario Claudio X. González, por el cual, con mucho gusto, comparto con ustedes este video. Veamos. ...cuál fue Eduardo Berastegui. Juan Iván Peña Néder, has puesto un tuit en el cual dices que hay aberración y una situación antielectoral de Acción Nacional al postular a Xochitl Gales, y que eso puede significar el fin del Partido de Acción Nacional. ¿Nos puedes ampliar este punto de vista, Juan Iván? Sí. Mira, Julio, Acción Nacional ha venido representando desde hace mucho tiempo el espectro, digamos, del voto conservador y de derecha en este país, y ha respetado valores que su fundador, don Manuel Gómez Molín, postuló con mucha claridad. Valores estos que implican, desde luego, un respeto a la libertad religiosa, un respeto a la defensa de la vida y la familia, y que evidentemente Xochitl Gales no representa. Lo delicado aquí es que la parte que constituye mayoritariamente al bloque Vapo México, al bloque opositor, es precisamente el PAN. Lo raro aquí es que el PAN podría imponer casi a cualquier candidato que decidiera, y en su lógica natural, pues debería buscar a alguien que representara aquellos valores que más ampliamente el partido ha. Lo extraño, lo ilóquico, lo antinatural, es que se busque a alguien que reiteradamente sostiene que viene el teosquismo, esto es, del marxismo-leninismo-beligerante, y que ha llegado a una posición política por una serie de alianzas, pasando por filtros y posiciones vinculada al foxismo tan original dentro de la amalgama del PAN, y que ahora, pues con el apoyo evidente de Claudio X. González y de las dirigencias de los Estados Unidos, parece que se está adueñando de la candidatura de Vapor México. Y entonces, los que hacemos análisis electoral no podemos sino decir, bueno, si tú supones que tu voto duro te va a hacer incondicional, y que vas a poder aproximarte al voto opositor, al voto que no te quiere, buscando un perfil similar, te estás equivocando. Así es justamente como Lula impuso a Dilma, con candidatos que no se acercaban a la derecha, fue hasta que llegó Bolsonaro, que se denotó al lulismo o al Partido del Trabajo en Brasil, y este error parece que lo está cometiendo alguien que se ve bastante novato, como Claudio X. González. ¿Por qué? Porque tú estás atacando los valores que ha sostenido la mayoría de la gente que te sigue, estás deslindándote, estás saliéndote del eje, digamos que sea opuesto sistemáticamente, a la 4T, que es la clase media conservadora del Bajío Norte del país, y estás imponiéndole una candidatura a contrapelo, que no solamente no es aceptada, sino que por lo que significa evidentemente va a ser rechazada. Digamos, el voto católico, el voto protestante, frente a estas posturas, pues de insistencia conocida de Xochitl respecto a temas que son delicados en las agendas, como al aborto, van a traer una consecuencia política muy delicada. Una respuesta inmediata, dijiste que tenías coincidencia con el planteamiento que hace Juan Iván Peña, Néder. ¿Coincides con ese planteamiento, Xochitl Galvez? Contraviene el pensamiento, la doctrina y las posturas de la derecha o de los sectores conservadores, y por tanto, ¿qué es una infiltrada? En fin, ¿cuál es tu opinión, Raúl? Sí, totalmente. No representa para nada los valores, los principios de doctrina del PAN, en lo más mínimo. Y voy a decir por qué. Mira, para empezar, ¿quién es Berta Xochitl Galvez Ruiz? Lo dijo Juan Iván, coincido, bueno, ella es marxista. ¿Cómo sabemos que es marxista? O sea, ¿cómo nos enteramos de esto? Ella lo dijo en su intervención del día jueves 29 de julio de 2021. Dijo, textual, provengo de la liga obrera marxista, soy trotskista de origen, etcétera, etcétera. O sea, ella se ahorcó sola. O sea, ¿cómo es posible que el PAN pudiera siquiera pensar en poner una marxista, una trotskista, a representar al electorado panista? Esto es una burla. En serio, es una burla, ¿no? Y no nada más es eso. Además, ella es abortista. Cualquiera que lea los principios de doctrina, así se llaman, se pueden consultar en internet. El Partido de Acción Nacional todavía es por vida. Defiende el derecho humano a la vida desde la concepción. Y esta señora es abortista. ¿Cómo sabemos que es abortista? O sea, por aborto. El 28 de septiembre del 2020 dijo algo que contraviene estos principios de doctrina del PAN. Dijo, abortar es una decisión individual de la mujer. Si toma esta determinación, debe ser acompañada, no juzgada. Ninguna mujer más debe pisar la cárcel por decidir sobre su cuerpo. Y luego le pone ahí, hashtag 28S, Día de Acción Global, por el aborto legal y seguro. O sea, la señora es un abortista. Esto es antipanista y ya no se diga anticatólico, anticonservado. O sea, es todo lo contrario. ¿Qué otra cosa? Va ella de la mano del supremacismo feminista. O sea, es feminista, está de acuerdo con todas estas ideas feministas radicales que destruyen la familia, que no van con el matrimonio, etcétera. Y también va de la mano del supremacismo LGBT. La vimos hace unos días muy feliz en este carnaval, así de colores, del falso arcoíris. Ahí estaba. Eso tampoco tiene nada que ver con el PAN. Yo hice una encuesta, por ahí la tenemos en Twitter, y aunque no hubiera hecho ninguna encuesta, de todos modos, eso no tiene nada que ver con los principios del PAN. Nada que ver. Podrá tener que ver con... Pero no lo dicen con orgullo. Entonces, vender esta idea de que, a pesar de que vengo del trotskismo y reivindico estos valores, voy a ser la candidata que va a derrotar a López Obrador, pues solo en una mente mercadotécnica puede tener efecto, no en una mente política. Se equivoca Claudio X. González y se equivocan los que están impulsando esta candidatura en suponer que tiene algún elemento que va a dar un voto de izquierda que está o ideológica y política con López Obrador, o que corporativamente es movido por los gobiernos de Moreno. O sea, no tiene nada que ofrecer Xochit al voto de izquierda, y sí tiene mucho Xochit que oponer a la mentalidad de una buena parte del voto conservador. Entonces, la derrota no solamente es una derrota como la de Josefina, o como pudiera ser la derrota de Crí, lo que pierdes en buena ley defendiendo tus valores, sino que perdiste porque entregaste tu fortaleza política al enemigo declarado. Y esto puede tener una consecuencia, pues evidente, Julio, no hay que ser un genio para darte cuenta que si alguien decide poner en manos de aquel que destruye el barco al capitán, pues va a ser naturalmente en el naufragio el primero en perecer. Y esto va contra la política. Entonces, lo que va a suceder es que estos tres partidos que conforman el Frente Amplio se van a autodestruir, van a desdibujarse, no va a quedar nada de ellos. Y juegan también este juego que la gente ya aborrece, que es quedarse únicamente con el partido y que no les importa ganar realmente las elecciones. O sea, son incompetentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, cobran mayor relevancia las candidaturas independientes. Creo que veo a muchísima gente apostándole a candidaturas independientes porque están hasta la madre de los partidos políticos, y más cuando no se puede vencer al socialismo con más socialismo. O sea, es una burla lo que están haciendo, de verdad. No sé, la gente que está entusiasmada con Xochitl Gales, bueno, pues con todo respeto, no sé ante qué santos se incan, porque no representan nada, nada que tengan que ver con el PAN. Es todo lo contrario, es una marxista. ¿Cómo, Iván? Sí, bueno, el PAN ha dejado de representar a la derecha, es evidente, y representa a Marco Cortés y sus intereses, y lo más deleznable, a Claudio X. González, que no representa a nadie sin intereses marginales del capital. Eso representa el PAN que hoy tiene el control del partido, no así muchas de las bases y cuadros que siguen representando una alternativa conservadora, Julio. Ahí lo tienen, amigos. ¿Qué piensan ustedes? Una marxista, una abortista... Prácticamente lo que están señalando estos analistas, que Xochitl Gales es la candidata ideal para desaparecer al PAN. ¿Por qué? Porque es aberrante y es antielectoral. Error muy grande que está tomando... Pablo Cortés, Cayo de González, pero en fin, amigos, ustedes tienen la mejor opinión. El sistema de desigualdad que hay en este país, creo que es muy importante que cada uno de nosotros tomemos conciencia y tomemos la mejor decisión. Ahí está la información. Mándenme sus comentarios. Gracias por su poderoso like o compartir también esta información. Igual, gracias por suscribirse y apoyar al canal, su canal Legión Vanguardia. Su amigo Francis le saluda. Adiós.